Así, como una rosa deshecha por el viento Así, como una hoja reseca por el sol Así, como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma tu imagen arrojó Así, como se marcha la noche con el día Así, como se aleja un velero hacia el tamar Así, como se escapa el agua entre los dedos Así, te deje ir sin meditar Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mirar para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ir a de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, así Más hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mirar para amarnos otra vez Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez estés pensando que no quiera ir a de ti Ese calor que no quiera ir a de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandoné Así, así 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 Así